Yo la verdad es que no sé lo que pasa aquí en Francia. Todas estas asociaciones internacionales como Médicos Sin Frontera, Medicamentos Sin Frontera, todas están prácticamente una persona que no está reconocida por Holanda como país protegido, como ciudadano de país protegido, que por lo menos está protegido evidentemente en los África Negra, en las colonias de Francia, de África Negra y países árabes del norte de Francia. Y algo de Europa del Este, Polonia, y realmente estas personas van a pedir una tarjeta sanitaria y se las dan directamente, sin mucho interrogatorio, sin mucho nada. Una persona que no es, porque en los textos que hacen publicitarios para ofrecer estas tarjetas no aparece que los otros países no están excluidos, pero otros países, digo, que no son colonias de Francia, que no son de Europa del Este. Entonces, bueno, a estas personas les complican la vida. Entonces, estas personas que no están incluidas ahí, se van a buscar otras asociaciones como Médicos Sin Frontera, como Medicamentos Sin Frontera, que dan las cosas gratuitas, se supone que dan las cosas gratuitas. Y entonces, ¿qué ocurre? O sea, cuando la persona va, se encuentra con el mismo tipo de público de personas que están pidiendo el medical. Y la tarjeta sanitaria, que realmente son los mismos de colonias de Francia, ¿no? Y bueno, esto es lo que, realmente esto trae mucha violencia, esto trae muchos problemas, porque realmente, si se pregunta uno que Francia es laica, Francia no tiene que tener ninguna exclusividad por nadie, realmente. Ahora, si usted se hace una pregunta de que Olam busca el voto islámico, bueno, usted busque entonces, váyase directamente a las colonias de Francia, de África Negra, y váyase también, que no todos, y váyase también a África del Norte, que están los países árabes, magrebíes y toda esta serie de cuestiones. Entonces, claro, ahí está la respuesta, ¿no? Y bueno, y estos señores, bueno, de las colonias de Francia, bueno, muy violentos, cuando estos señores, bueno, van en sus automóviles en la calle, o en motos, en automóviles, bueno, compiten con los otros carros en pleno, en plena calle, en pleno centro, pero en plenas vías urbanas. Entonces, realmente ahí está, o sea, que realmente, o si van en bicicleta, van a todo dar, y realmente no hay ningún respeto, ¿no? Es realmente una negación del respeto en Francia, y también una negación de la atención a todas estas personas que no somos de las colonias de Francia. Esto lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París, tampoco, imagínese usted, que en Europa los países europeos, de la comunidad europea, también tienen un tratado con Francia, y ese tratado tampoco se cumple, se cumple a nivel médico, pues, a no ser que sea una cosa extremosa, que haya que operar a un ciudadano y esto, una cosa. Pero otras atenciones no se cumplen. Esto dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París, gracias por su atención, como siempre su suerte, cualquier cosa que quieras buscar, gracias a mi persona, buscarte por Carlos Alberto Acosta Suárez en www.grue.com. YouTube.com. Y hay mucha violencia en Francia. Si las personas que son aceptadas por Hollande, por Trubay, por el Quechosa, por ejemplo, la carta medical del Quechosa, son seleccioneros de gente de Europa del Este y de colonia francesa. Las otras personas son aceptadas, son refugiadas. Y, por ejemplo, si las personas que son aceptadas en Francia, porque son para la colonia francesa, son ciudadanos de Europa del Este, y se encuentran de asociaciones humanitarias, por ejemplo, medicina sin frontiere, medicina sin frontiere, y la cosa es que los jóvenes son allí a la vez, y son los mismos jóvenes que son aceptados por Hollande, que son preferidos por Hollande, que son aceptados a la vez. Se está diciendo que para todos, son los mismos jóvenes en Francia. La Francia se quedó muy reducida, porque la Francia se quedó reducida, las colonias de Francia y Europa del Este, porque la Francia se quedó universal. A partir de 1989, a ver la lua a Mitterrand, la Francia se reducida a la colonia de Francia, y se está diciendo que se quité el laicismo, porque el laicismo se está diciendo que se aceptó toda la cultura, toda la raza, toda la color, toda la ideología política. Y se está diciendo que son extremistas de la gocia. Si vienes a todos, si vienes a buscar a muchas personas, pues sale a Google, a todas las redes sociales, vamos a meter a Carlos Alberto Costa Suárez, para atacar, promete defensa de la iglesia católica, promete medio y le penga, pero este otro intento. Gracias a todos por vuestra atención. Contra el terrorismo, sí. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.